Música El viceministro de Industria, Olvi Monsalve, visitó más de 40 unidades productivas del Estado de Aragua, donde se firmarán acuerdos para facilitar la materia prima y seguir impulsando la Aragua Potencia. Vamos a estar firmando dentro de una semana, entre la próxima semana, un convenio para nosotros abastecer la materia prima y comenzar a producir insumos para la construcción, insumos para vehículos de carga y otras cosas. Hemos visitado Araguaña en motos ABA, hemos evidenciado las líneas de ensamblaje, ya estamos como todo el mundo sabe y conoce, trabajando arduamente para colocar nuestras motos en el mercado internacional a través de la exportación, en la proveedoría del transporte. Ahí evidenciamos cómo está esa proveedoría funcionando después de dos años en perfectas condiciones. Establecer una alianza con Remacpa, que es una empresa del reciclaje. También vamos a implementar allí un centro de recuperación de cauchos a través del reciclaje, a través también de la incorporación de los transportistas en este trabajo. Desde el primero hasta el 4 de octubre se llevará a cabo en el Estado la tercera edición de la Exparagua Potencia, que se desarrollará en el Parque de Feria San Jacinto. Para nosotros cada vez es un reto superar las dos ediciones anteriores y este año vamos a hacer otra Exparagua. Desde ya invitamos a todo el sector productivo del Estado y de todo el país, porque Telaragua es nacional. Telaragua ya no es de Aragua, nada más, ya es del país. No vamos a dar muchos detalles, pero una Exparagua que se las trae va a ser la mejor Exparagua de todas. En la visita realizada por el viceministro de Industrias en el país, Olvi Monsalve, a los espacios de Telaragua, informó que seguirán las alianzas en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Aragua para la pronta inauguración de espacios productivos en la entidad. En las imágenes de Orángel Jiménez, Marjorie Arias, Noticias Aragua. ¡Gracias!